quien fuera candidato independiente a la gubernatura del estado Juan García López estableció un acuerdo para apoyar al candidato del partido del trabajo Benjamín Robles Montoya en su proyecto camino a la gubernatura Manuel García López dijo que las instituciones encargadas de la elección y partidos políticos nunca se imaginaron la gran cantidad de gente que apoya las candidaturas independientes debido a que ya están hartos de los mismos de siempre yo me registré formalmente como candidato independiente a gobernador en el estado de Oaxaca lamentablemente por situaciones impropias del propio órgano electoral que me desapareció 40 mil firmas fui impedido de seguir en este proceso y hoy hemos tomado la decisión de establecer una dinámica de comunicación para llegar a un acuerdo con Benjamín Robles que va enfocado en la ciudadanización del gobierno señaló que al menos 14 candidatos independientes a presidentes municipales y tres a la diputación de distintas regiones del estado se sumarán también al proyecto de gobierno que encabezará Benjamín Robles Montoya porque están seguros que juntos llegarán al triunfo lamentó que las instituciones que deberían dar certeza a la contienda electoral se hayan prestado a poner obstáculos a quienes buscaban un cambio y participar en la fiesta electoral de manera independiente perdiendo documentos y exigiendo firmas que el tribunal al final consideró no necesarias me siento también un candidato independiente arropado por el partido del trabajo a quien le agradezco subrayadamente el que me hayan dado el registro que era ya la única posibilidad de participar y si hoy estamos dando a conocer esta alianza de cara a las elecciones para ganar el gobierno de Oaxaca pero también estamos anunciando una alianza para hacer del gobierno de Oaxaca la instancia que sí sirva para apoyar a nuestra gente y a los municipios a las comunidades por su parte Benjamín Robles Montoya señaló en tono de broma que afortunadamente el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca no le dio su registro al independiente pues de esta manera le ayudó a no dispersar más los votos de la población y asegurar el triunfo ambos personajes dijeron que buscarán convencer a los demás candidatos independientes a hacer proselitismo político en sus mítines a favor de Robles Montoya y de esta manera evitar que regresen los mismos de siempre al poder y a saquear al pueblo desde el gobierno con imágenes de pablo cruz informó para mbm televisión alexi espinoza